El líder de Btse, RM, está rompiendo récords de izquierda a derecha con su nuevo álbum en solitario. El 3 de diciembre KS-T-RM lanzó su muy esperado primer álbum en solitario de larga duración Indigo, que presenta la canción principal Build Flower. Según Spotify, el álbum llegó a la lista mundial con más de 20,6 millones de reproducciones acumuladas, estableciendo un nuevo récord impresionante entre los artistas solistas coreanos. Indigo rompió el récord del mayor debut de un álbum de un artista solista coreano en la historia de las listas globales de Spotify. Además, RM obtuvo su primera aparición en la lista global de artistas de Spotify, debutando en el número 7, lo que también lo convirtió en el solista coreano con el pico más alto en la lista. RM también tiene el debut más alto de un solista coreano en la lista de artistas estadounidenses de Spotify, ingresando en la lista en el puesto 31. En particular, la canción que da título al álbum, Wild Flower, debutó en el puesto 13 en la lista global de Spotify con más de 3,6 millones de reproducciones. Mientras que las pistas del lado B del álbum también debutaron en la lista simultáneamente. ¡Felicidades a RM! 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 ¡Felicidades a RM!